Bienvenidos a este nuevo video, estaremos recorriendo juntos la ciudad de Morelia, constando en varios videos que estaré publicando con los lugares más significativos y turísticos de la ciudad. Para comenzar nuestro paseo compramos una bebida refrescante. ¡Cheers! Sobre la avenida Madero, a un costado de la catedral, encontramos la Plaza de Armas o Plaza de los Mártires. Este último nombre lo recibió ya que en el siglo XVII fue utilizado como recinto para castigar públicamente a personajes acusados de apoyar la causa independentista iniciada en la guerra de 1810 y otros políticos sacrificados en 1830. En 1843 se convirtió en un mercado y centro comercial. Actualmente se usa como un espacio para celebraciones civiles y culturales. Su kiosco central fue construido en 1887. Está diseñado con caminos diagonales jardineras. La cerrada de San Agustín, esta vialidad fue cerrada al tráfico vehicular, convirtiéndose en un andador peatonal desde el 8 de mayo de 1973. Podemos encontrar diversos negocios de gazpachos, neverías y comida. El Templo de San Agustín, construido entre 1550 y 1626 con un estilo plateresco. En el interior del templo y ex convento de San Agustín se encuentran bóvedas con murales que fueron creadas entre los siglos XVI y XIX. A un costado de la capilla se ubica la Pinacoteca, la cual se encontraba cerrada, pero les contaré un poco. La Pinacoteca contiene cuadros y holos de personajes de la Nueva España y alusivos a la astrología, que fueron creados por el pintor Javier Tapia. Además, en la Plaza de San Agustín encontraremos un mercadito de artesanías. Yo compré unos aretitos hermosos hechos con hojas de maíz. También podemos encontrar varios puestos de gastronomía típica de la región. La Casa Natal de Morelos es de estilo barroco en su interior y fachada neoclásica. En ella nació el 30 de septiembre de 1765 el héroe de la independencia, don José María Morelos y Pavón. La casa original donde nació el siervo de la nación ya no existe, pues fue demolida en 1888. El inmueble actual es de a finales del siglo XIX. En ella podemos encontrar gran cantidad de objetos, pinturas, bustos y esculturas que relatan la vida de Morelos, así como los sentimientos de la nación promulgada el 14 de septiembre de 1813. ¡Gracias! ¡Gracias! La Guarecita es uno de mis cafés favoritos de la ciudad. El Museo Casa de Morelos rinde tributo a uno de los estrategas militares más importantes de nuestra historia. El inmueble consta de una casa típica del siglo XVIII, ubicada en lo que durante la colonia fue un barrio humilde de las afueras de Valladolid. Contiene un vasto repertorio de pinturas, un guía del lugar nos explicó que en esta cocina en la parte de atrás fungía como lo que hoy conocemos como alacena, en donde guardaban los granos de la temporada. También nos dijo que este artefacto llamado garabato servía como lugar para guardar comida y que no estuviera al alcance de los readores y los gatos. De ahí el dicho de un ojo al gato y el otro al garabato, ya que en la antigüedad las personas decían así. Cuidando que los animalitos no se comieran la carne que resguardaban. Hicimos una pequeña parada para comer comida china. La Fuente de las Tarascas, un emblemático lugar de la ciudad de Morelia. La primera escultura fue diseñada por el artista plástico Antonio Silva Díaz. La esculpió Benigno Lara y fueron colocadas en su pedestal hacia el mes de octubre de 1931. La escultura de bronce que podemos admirar hoy en día se construyó a lo largo de 1983 y se concluyó en 1984. Es obra del afamado escultor José Luis Padilla Retana, que la realizó en bronce, utilizando como modelo de rostro a una mujer de la isla de Yunwen y el cuerpo de base a su imaginación. El Jardín Manuel Villalonjín, mejor conocida como Plaza Villalonjín. En el centro del jardín está su fuente, la que tiene una escultura de una mujer con corona de espigas y collar de conchas. El Callejón del Romance, llamado así a partir del 29 de septiembre de 1965, en honor al poema Romances de mi ciudad, del poeta Lucas Ortiz. A lo largo del recorrido se encontrarán placas en donde podrán leer versos de dicho poema. Sin duda alguna, un lugar mágico lleno de amor. En mi canal ya cuento con un video específico de este lugar, les dejo por aquí para que pasen a verlo. La Calzada Fray Antonio de San Miguel, también conocida como Calzada San Diego, Su construcción de más de 400 metros de longitud data del año de 1732 y su fin era comunicar a la ciudad virreinal con el santuario de Guadalupe. Iniciando el recorrido de la calzada, del lado de las Tarascas, se encuentra un inmueble que alberga una de las leyendas más famosas de Morelia. Esta es la leyenda de la mano en la reja. También ya tengo un video en mi canal de este hermoso lugar y de la leyenda. Por aquí se los dejo para que pasen a verlo. Sin duda, este es uno de mis lugares más favoritos de Morelia. El templo de San Diego, también conocido como el santuario de la Virgen de Guadalupe, el que fue construido entre 1708 y 1716. La Plaza Jardín Morelos, distinguida por la estatua de bronce conocida popularmente como el Caballito. En la comida china compramos dos galletitas de la fortuna o de la suerte. Así que ahorita las vamos a abrir. Vamos a ver qué suerte tenemos. Nada más que un acerrónito. Ana, ¿cuál eliges? La suquita. A ver, enséñale a la cámara qué dice. Dice, tiene la rara habilidad de reconocer las habilidades en otros. Dice, siempre habrá tiempo para trabajar. Disfruta ahora. Bueno, entonces disfrutaré. ¡Hola! Principalmente, antes que todo, quiero presentarles formalmente a mi hija. Ella es Dana. ¡Hola! Bienvenida, Dana, al canal. Y quiero preguntarte, Dana, si estás feliz de hacer videos. ¿Sí? ¿Sí te gusta? Sí. Perfecto. Bueno, pues quiero contarles rápidamente que Dana tenía muchas ganas de salir en los videos. Ya incluso ha salido en unos. Y bueno, pues aquí está. Quería mostrarles todo lo que se compró de útiles escolares. Que el día de hoy, principalmente, nosotros íbamos a comprar los útiles escolares a una papelería que está en el Centro Histórico de Morelia. Pero pues aprovechamos para caminar, turistear un rato y grabarles. Entonces ella me decía que quería mostrarles todo lo que compró de útiles escolares. Quiero comentarles que la mayoría de estas cositas no las solicitó el maestro y otras tantas pues ella las quiso. Entonces pues adelante. Lo importante es de que haga los trabajos bonitos. Realmente a mí siempre me gustó mucho todo eso de los plumones, los napiceros de color, los post-its, las cintas decorativas y todo eso. Entonces digo, bueno, pues está súper bien. Entonces, Dana, vamos a comenzar. Bueno, para empezar, aquí tenemos las libretas que solicitaron. Solicitaron seis libretas de diferentes colores. Compramos estos rollitos de papel contact. Empezamos por lo más importante que es mi favorito. Son stickers que se pegan a las libretas. Son de Demon Slayer. Colores. Lo que recomiendo porque son muy buenos de la punta del lápiz. No, es como de tanto que se te andan derrumpiéndolo. Así son como más o menos plumones para pintarrón. En verdad no me acuerdo bien. Sí, esos lápices son buenísimos. Mamitas que ven este video, les recomiendo mucho estos lápices. No se le rompe la punta, son muy duraderos. Marcan muy bien este con la punta lo que están escribiendo, dibujando los niños. Yo cada año, en cada ciclo escolar, le compro a Dana paquetitos de estos porque son muy duraderos. Más bien luego suelen perderse o así. Pero de que se estén rompiendo la punta o que se terminen, la verdad es que no. Muy recomendados. Lapiceros de colores. Supongo que tienen brillitos. Se les vean. Están bien padres. Yo cuando estaba en la prepa y en la universidad me encantaban estos lapiceros. Creo que es una de las mejores marcas. Tintan muy bien y también muy duraderos. En marca textos. Vienen en un paquetito. Tienen diferentes colores. Uno que es amarillo, uno es rosado, uno es verde. Y en manera plumones bicolor. Así son los plumones bicolores. Tienen la primera mitad. Así es los plumones que les enseñaba Dana. Y la punta está súper, súper bonita. Miren, aquí está. Y tiene dos puntas de cada lado. Súper chidoso. Esto que yo lo quise por mi cuenta es un marca textón. Lo agitas y lo empiezas a hacer así. Puedes dibujar. Funciona para bicios y para partes oscuras. Son más gomas. Y estos son sacaputas. Estoy bien fuerte de los ratitos. Estas tijeras que son rosaditas. Te gamete en bata. Cintas decorativas. Para como poner en las libretas. Así cuando van a hacer un trabajo. Una exposición. Son tonos rosas y dorados. Definitivamente si yo estuviera todavía en la universidad o así. Yo utilizaría estos. Pegamita que es así líquido. Puede pegar hasta madera. Se los recomiendo mucho. El profesor les pidió tres pinturas acrílicas. Es la mochila que está bonita. Y es color turquesa. Está bonita. Se los recomiendo. La mochila de Shinobu. Está bonita. Y se las recomiendo también. Y por último este vaso. Y ya. Es todo. Bueno, esto fue todo lo de los útiles escolares de regreso a clases de Dana. Muchas, muchas gracias por ver. Les mandamos un beso enorme. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de compartir, suscribirse. Dale like. Nos vemos en el próximo video. Bye. Contra la transmisión.